También como bastante íntima Hola Amis, buenas buenas, ¿cómo están? Nuevo día, nuevo video hoy en el canal En este caso vamos a volver un poco a lo que venía siendo EXO A un tema que me pidieron a los gritos, por escrito pero los gritos Su tema en español, así que vamos a estar pudiendo entender cositas lingüísticas Si es una de las primeras veces que está viendo mis videos te voy a dejar acá una playlist Para que vayas a ver todos los análisis que hicimos a EXO No sé cuántos son, creo que, no me acuerdo cuántos son Y que también te des buena pasadita por los otros videos Que no son de EXO pero también seguramente te puedan llegar a gustar Te invito a que ya en este preciso momento te suscribas No viste el video, no sabes si te va a gustar Pero una ayudita no la hace mal a nadie Te podés suscribir, le podés poner me gusta desde ya Why not, why not, podés comentar algo y recomendarme otra canción de EXO Tengo también preparado una cosita ahí que tiene que ver con Chen Pero falta todavía Gracias a todos los comentarios que me dejaron en los videos anteriores Que trato de contestarlos absolutamente todos Bueno, entonces en este caso, nuevo análisis a EXO En su canción Sabor a mí Te digo por las dudas que puede llegar a aparecer el video un poco Borroñado y medio loco Por cuestiones que tienen que ver con el copyright Porque los videos que tienen copyright no los puedo monetizar Y que estoy acá yo haciendo, perdiendo mi tiempo Pues no, así que estoy intentando sortear ese tema De todos modos, si querés dar tu colaboración para este canal Para este bello canal y este fiel servidor Te dejo el link de un matecito Para que puedas seguir invitando Bueno, basta de chacharas, vamos con la intro Y le damos entonces a Sabor a mí Vamos a darle entonces a Más ¡Woo! ¿En serio toca así? No, 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 no Me dejó de cara No sabía que tocaba la guitarra ¡Me encanta! Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Alto bolero Si dejaras mi presencia, tú vivir Vas a liar con abrazararte y conversar Tanta vida yo te di Que por fredes a te enseñar Sabor a mí Que in a verla No pretendo ser tu sueño No soy nada Yo no tengo vanidad La pronunciation este la tiene bastante calada Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tengamos Cuánta gente La eternidad Pero hay algo como aquí En la boca Llamarás Sabor a mí Que bien repartidas las voces Súper dinámico El que hizo el arreglo ahí Estuvo re bien Porque te repartieron súper equitativamente las voces Me gusta Tienen voces súper amables Si bien hice otro análisis Y también pienso lo mismo que antes Siempre escucharlos en español Es otro mambo completamente distinto Cuando uno pronuncia en inglés Se suele apoyar mucho más en las consonantes Entonces eso te da otra cosita Pero con respecto a lo vocal Siempre apoyarte en las vocales Te ayuda muchísimo A colocarte mucho mejor Y a poder sostenerte también bien Con el sostén muscular Por eso por ahí la F Todo eso te ayuda muchísimo Fíjate Intentá ahora hacer como una TS Y automáticamente el sostén muscular Pá 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 No se escucha ese rasguido O sí Estoy loco No pretendo Ser en silencio Ay, 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 ay No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Estoy bueno Soy tan pobre Soy tan pobre que otra cosa Sabe dudar Pasará más de mil años Mucho se más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero vayate como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Ahí podrían haberle hecho hacer alguna armonía distinta Son tres voces Acá era una cortecita Hicieron los tres la misma voz Es decir, espectacular Igual los escuché ya haciendo armonía Genial Es otro cantar Una versión Súper tranquila Súper dulce Cantada Súper linda También como Bastante íntima Como merece Me sorprendió Que pele la guitarra Me encantó Me hubiese hecho caer Si en ese final Hacían una Armonía linda Ahí con las tres voces Hubiese sido espectacular Me encanta Voy a hacer un especial de Chen Si, si, si Si hay Por ahí Alguna Recopilación De sus Cositas vocales Me las pueden dejar Ahí en los comentarios Dejenme el link Así yo ya Voy Empezando a activar ese video Si Amis Gracias por ver hasta acá Si te gustó el video Comentalo Suscribite Ponele me gusta Compartilo Se vienen muchísimas más reacciones a EXO Porque es una banda que me encanta Y tiene toda la onda Y son súper talentosos Y cantan hermoso Es un grupo con una calidad vocal Que me encanta Me encanta Me llena Y me convence Y compro Así que nada Eso amis Le mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Chau chis De todo corazón ¿Puedo ir al cielo? Por darme un maticín Para suya Carneval carioca ¡Para! ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo tú? Si yo Me olvidé de decirte algo Primero Que estoy haciendo este video Para terminar de completar Y llegar a los 8 minutos del video Primero Segundo Es porque me olvidé de decirte Que estoy preparando un especial Para los 10 mil suscriptores Así que te pido por favor A ver si podés adivinar De qué se trata Esto Que tanto nos está llevando Porque somos dos personas Que estamos involucradas en esto No es Algo Que ya haya aparecido En el canal Así que ahí te la dejo Te la dejo picando Mirá como te la dejo picando Y seguramente Ya llegamos a los 8 minutos Así que te mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Te quiero ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!